Hola y bienvenidos a la Revisión del Consejo Escolar en el Canal Televisión del Distrito Escolar Independiente de Waco. Mi nombre es Sandy Atkins. En la Revisión del Consejo Escolar, nosotros proporcionamos la información actualizada y la acción más reciente adoptada por el Consejo Escolar de Waco ISD. El Consejo Escolar se reunió para su reunión de negocios mensual el jueves 23 de enero de 2014. Después de observar un minuto de silencio, el juramento a la bandera fue dirigida por dos estudiantes de la Escuela Primaria de Brook Avenue, Christian Boggess del segundo grado y Crystal Sánchez del tercer grado. Varios maestros, atletas y entrenadores fueron reconocidos durante la parte del reconocimiento especial de la reunión. La maestra Diane Bux Kemper enseña ciencias en la escuela secundaria de G.W. Carver Academy. Ella fue reconocida por haber sido nombrada miembro de la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias. Los corredores de cross country de las escuelas preparatorias de Waco High y de University High fueron reconocidos por hacer calificado para la carrera regional en Lubbock el otoño pasado. Y los estudiantes de grado 12, quienes son parte del equipo de fútbol americano en la Escuela Preparatoria de Waco High, estaban en la reunión para ser elogiados por haber ganado el campeonato entre dos distritos en la temporada del 2013. Después de haber reconocido a los maestros y a los estudiantes, era el turno del consejo escolar de ser elogiados. Durante mucho tiempo, enero ha sido designado el mes de reconocer al consejo escolar. La superintendente, la doctora Bonnie Kane, se tomó el tiempo para agradecer personalmente a cada uno de los siete miembros del consejo escolar por su descartado liderazgo y servicio. El consejo escolar recibió muestras de aprecio del distrito y de los servicios de nutrición de niños de Sodexo. Después, era tiempo para que el consejo escolar le dijera adiós a un miembro de hace mucho tiempo. El representante del distrito 2, Alex Williams, recientemente hizo la decisión de renunciar al asiento que ocupó por 13 años. El Sr. Williams recibió elogios de sus compañeros del consejo escolar, así como una gran ovación de la audiencia. El año más determinado que le quedaba al Sr. Williams será ocupado por una elección el sábado 10 de mayo. Los otros asientos que están por ser determinados este año en la elección son la posición 3, el asiento del distrito 3 que actualmente es ocupado por Larry Pérez, y la posición 7, el asiento general que actualmente es ocupado por Carrie Dupuis. El consejo escolar luego aceptó por unanimidad un informe del auditor externo del distrito con respecto al año fiscal que terminó el 31 de agosto de 2013. El informe de auditoria fue hecho por Robert Belt de la esencia de auditoria del distrito de Belt Harris-Pekachek. Tres estudiantes de la Academia de Fabricación Avanzada de Greater Waco estaban presentes en la reunión del consejo escolar para expresar su amor y su aprecio por la nueva escuela. Los estudiantes eran Tyler Bates de la Escuela Preparatoria de Riesel High, Ethan Brown de la Preparatoria de Robinson High, y Deja Harris de la Preparatoria de Waco High. Junto con los estudiantes se encontraba Joy Rogerson, el instructor de soldadura de la Academia de Fabricación. El consejo escolar quería obtener la perspectiva de un estudiante de la academia y para pensar juntos sobre cómo conseguir más estudiantes interesados en el programa. La Academia de Fabricación Avanzada de Greater Waco está abierta para todos estudiantes del área del corazón de Texas. Si desea obtener más información sobre el programa, por favor llame al 254-412-7900 o visita la página web en guama.wacoasd.org. Y por último, el consejo escolar quería obtener una actualización sobre la Academia de Profesiones de Salud Avanzadas de Greater Waco. Los principales proveedores de servicios médicos en Waco, incluyendo el Centro de Salud de Providence y el Centro Médico de Hillcrest Baptist se han unido con Waco ISD para desarrollar esta nueva y emocionante oportunidad para los estudiantes. La próxima reunión de trabajo del consejo escolar de Waco ISD se llevará a cabo el jueves 20 de febrero a las 6. La próxima reuniones se llevarán a cabo en el Centro de Conferencias de Waco ISD en la dirección 115 de la calle Sur 5 en el centro de Waco. Usted puede ver la reunión de negocios en vivo aquí en el canal de televisión de Waco ISD. Y una nota especial, ahora usted puede ver las juntas en alta definición si se suscribe a las comunicaciones de grande. Muchas gracias por acompañarnos a la revisión del consejo escolar. Mi nombre es Sandy Atkins, recordándoles que en Waco ISD tenemos estudiantes hoy, líderes mañana.